¡Bienvenidos a la combi desde Ampato! Hoy tenemos un programa a lo bestias desde esta linda ciudad. Además no te olvides de mensajear al 1858 con la palabra ¡Chúpate! Serás parte del próximo Chúpate la Mandarina y ya sabrás con qué. Así que, ¿Mensaje? ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Vamos! Y ya estamos en patrulla antifugada. Estamos en Ambato. Y vamos a ver todos los chiquilines y los buenos guambras que se han fugado aquí en Ambato. Ya nos dieron el dato de las huecas, vamos para acá. ¿Llegamos al parqueadero público? Nos cruzaron el dato de los que están en el centro comercial, así que nos parqueamos para ir a buscarlos. Por aquí, sí. Listo, aquí a la vueltita más desde el centro comercial, vamos. ¿Qué es ese panita? ¿Cómo vas? ¿Cómo te llamas? Es mi hija. ¿Y en qué joven que estás? En el Atahualpa. ¿Y qué haces aquí? Nada, pasando tiempo. ¿Y vos? ¿En qué joven que estás? En el Simeñahui. ¿Y qué haces aquí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y la clase? Nada, tengo tarde. Yo vengo a ver a mi tía, nada más. Vengo a ver a mi tía que trabaja aquí. Sí, ya quiero ser después. A las 7, pero yo vengo, ya me mandaron de la casa. Aguanta, aguanta, ¿dónde hay más? Ten, 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 ten. ¿Qué es? ¿Y tu colegio? Vamos, vamos, vamos. ¿No hay clases? No hay clases. ¿Por qué te ponías un uniforme? Vamos. Vamos, para abajo, vamos. ¿Ves? Ya tenemos para una escuelita. Ahí vas con un uniforme. Aquí va un colegio del mar. Permiso, permiso. Como en botica, vamos. ¿Qué dices, hombre? ¿Qué nos comienzan clases? Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué es que nos hacen asustar? Aquí hay clases, una, dos, tres. Aquí hay clases, una, dos, tres. Bien, bien mandado. Manos a la obra, llevémoslos a los colegios, porque a ver qué pasa. Vamos de recorrido. Fuímanos a los colegios. Bueno, guambras, son un pueblo ustedes. Ahí, ahí, están. Bueno, no se pongan así, ven. Oye, pana, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás llorando? Van a coger el micrófono cada unito de ustedes y van a decir cómo se llama, en qué colegio está, en qué curso está y los motivos de por qué están aquí metidos. Pues ya, a ver. Yo me llamo José y vengo del colegio Picaiba y no había clases, pues estoy en las fichas. Mi nombre es Mauricio Navarrete y yo me fui a ver a Ufana para encontrar una pelada. Ustedes no hacen la foca. Hola, soy en Jara, soy del colegio Jatahualpa. ¿Sabes qué? No entré porque llegué a tu sala. Bueno, yo me llamo Álex Guerrero, vengo del colegio Rumiñahui. Ya me fui a Los Cosmos porque fue ya mi primera vez que fui. Bueno, yo soy Patricia Aguilar y no estoy fugada. Yo ya me gradué, solo que le colé a mi amiga para que vea el examen de grado. Bueno, tampoco está fugada, ¿no? Bueno, yo me llamo Leonardo Guamán, soy del Instituto Rumiñahui. Y la verdad que fue la primera vez por inicio de clase. Bueno, yo me llamo José Luis, estoy en el colegio Pichincha y por curioso me pasó eso, nada más. Bueno, vamos al colegio, no sé correr a bonitos, nosotros lo escogimos así nomás. Llegamos al primer colegio. Dicen que salieron antes las malas negras, pero vamos a ver. Vamos a ver si vinieron a la clase de antes. Sí, confirmado. Qué malos, ¿no? Ve la bola de guambras. Mientras más fugados hay más diversión. Claro, por eso tenemos algo para ello. La bola de diversión en tu boca, frutti mix. Cada sabor, cada color. Qué rico. Ahí está. Toma. Se fudo mi premio, ve. Comerán. Cada uno tiene un sabor, a ver. Toma dos ya, toma, toma dos. Toma otro. Toma otro también, toma tres. Yo también. Toma tres ya. Bueno, sigan ahí, tascando, ¿no? Pues el nuevo chicle de agogó, pídelo en tu esquina preferida. No, buenazo. Qué rico. A ninguno le se salió, ¿no? No. Grito. Buenas. Buenas, ¿eh? ¿Usted es el rector? Buenas, está bien. ¿Cómo ha pasado? Buenos días, sean bienvenidos. ¿Ustedes empezaron clases hoy a qué hora? Hoy nosotros comenzamos siete y media de la mañana. ¿Hoy a qué hora salieron todas las lunas? Salieron a las diez y media de la mañana. ¿Cómo así tan temprano? Es que tenemos que prepararnos, hay grados para el día de la mañana. Prepara el pollito para el grado, señor. Tenemos tres guambras. Sí. Que estaban por ahí. Y si les traemos solo les ve, consta de que salieron a las diez y cuarto y no hay problema. Ah, ya. Pero verá. Ya, correcto. Pero compromiso que no les va a hacer nada. Compromiso, compromiso. Usted sí les va a hacer a todos. A ver, espérate, les llamo al ancho. Oiga, pero nos va a hacer dormidos. ¿Ah? Nos va a hacer dormidos. Esa es la idea. Quiero marearles para que no respondan nada. No sé. No, ya tengo rida ahí el nombre. ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Aló? Bueno. Angie. Yala, cuéntame. Código Alfa Rojo Alpa Curicui Auca. Vente nomás. Ya. De una. Te llevo a los pichones. Ya. Bueno, pichoncitos. Del pichincha para afuera. Aquí nomás. Aquí nomás. Aquí nomás. Dos. Amigo, amigo, amigo. ¿Puede dónde va? Bueno, el chiquilín no quiere. Entonces no lo vamos a obligar. Vamos a dejarlo. Igual creo que no estén en clase. Entonces vamos a averiguar con nosotros dos. Y a ti te vamos a dejar ir. ¿Buena? Ya. Váyase mi corazón. Chao. Buenas, buenas. Muchas gracias. ¿Cómo me va? ¿Cómo se está? Angélica, una amiga de Guaranda. Mucho gusto, señores estudiantes. ¿Cómo están? Les presento. Les trajimos aquí a los guambras porque tienen algo que decirles, ¿no es cierto? Que ya no se fuguen porque eso es mal para ellos mismos y... ¿Y dónde estabas? Cuéntale, cuéntale. Estaba pasando yo por... Yo como vio más abajo del teófilo, estaba pasando y la vio a usted y la vio a... ¡Dámese! ¡Ay, ay, ay! ¿Y tú? Nada, por curioso. Ellos ya saben que yo siempre les inculco que si salen a la casa vayan a estudiar. Un consejo para la juventud que no se fugue, que de verdad estudie, que se empeñe en lo que hace. Bueno, sería un consejo más porque siempre yo les inculco a los estudiantes que primero tienen que estar los estudios, que ellos tienen que ver el sacrificio quizá enorme que hacen los padres de familia para darles la educación. ¡Ay, abrásele, abrásele, abrásele eso! Ven, ven, eso, abrásele, abrásele como una familia. La foto de la familia, la foto de la familia. Vamos al siguiente colegio. Hacen la mano los que tienen clases en la tarde. ¿Ustedes tienen ahorita qué horas tienen? Entonces quédense por aquí nomás, les damos dólares por el taxi. Dólar, dólar. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias, hasta luego. ¿Y ustedes? En verdad, ¿qué examen de qué estabas dando? De grado, de biología. ¿Y por qué te quedas? No, es que estaba bajando a mi casa dando los exámenes de grado. Ya, pero ¿por qué estabas dando los exámenes de grado? Ah, porque me quedé... Ahí está, ¿y por qué te quedaste? Pues no estudiaste. ¿Ah? ¿Vimos? Vimos. Ah, ahí está. Vamos a tu colegio. No, no hay que ver. ¿Por qué no? No, es que ya te digo, el inspector es muy... muy enojado. ¿Cómo se llama? Eh... Bueno, nos queda uno, ahí está. Ya están en Atahualpa, así que ya estamos llegando. Vamos a ver qué nos dicen. Hemos llegado. Está ahí escondidito. No paran, ¿no? Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Nos reciben su oficina, tal vez, un ratito? Claro, está la puerta disponible. Vaya, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le dices? Sí, todo está muy bien. Sí, han tenido clases normales el día de... Bueno, normales, ¿no? Porque siempre al inicio de clases... Son anormales. ¿No dicen que el inspector es medio fregada, amigo? No, un poquito fuerte de carácter, pero no es fregada. ¿Esperemosle a la señorita del inspector? Esperemosle. ¿Señorita? Sí, señorita. Ya, esperemos. Vamos. Esperemos. Buenos días. ¡Bueno! ¡Buenos días! 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 ¿Cómo está, mi señora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted es la señora inspectora general? Sí, a la hora. La más esperada. ¿Cuál es su nombre, mi señorita inspectora? Luisa Villaporte. Nos dicen que usted es la... Usted es la mano dura de las manos duras. No sé por qué. Le encontramos a un guamble de aquí, de su institución. ¿Por ahí? Bueno. Y lo que pasa es que le traemos, ¿no? Para que reciba ya la última hora de clases. Ah, ya. Ya. Pero no queremos que le pase nada, porque, o sea, él viene hasta voluntariamente casi. Ah, voluntariamente. Entonces se ve que no tiene miedo si viene voluntariamente. No, pero es que, o sea, está con miedo. De usted principalmente. Pero hay que saber por qué se fue, verá. Presénteme para disculparle por ahora, porque tiene el representante. Pero verá. Pero verá. Por ahora, no le va a pasar nada. Me dice que usted es el representante, le estoy notificando. No le voy a hacer nada. A ver, no le voy a hacer nada. Nada. Listo, le vamos a esperar ya. Presénteme. Ya, ya le voy a presentar, pero vení. Pero, pero nos espera aquí, ¿no? Claro, aquí le espero. Bueno, hay un pueblo de gente afuera, así que le vamos nomás a ver. Por seguridad. Oye, allí. Oye, aquí está lleno de gavilanes, así que mejor. ¿Me quedo? Sí. Y gavilanes polleros. Sí. ¿Estás seguro? A ver, chicos. Ahí está. Vamos a agachar con uno más, señor. En frente tuyo está la señorita inspectora. ¿Y qué tienes que decir, señorita inspectora? No me hagan nada. Señorita inspectora, le pido muy encarecidamente que me perdone, porque sé que me porté a más por fugirme del colegio. Él no le volvería a hacer. Ya, una, dos, tres. Vamos, David. A él no le he visto ni he sabido. Entonces, es un buen muchacho, Chaco, que primero se fuga. Yo llegué atrasado cinco minutos y... En la puerta me quedé afuera. Claro, pero ¿a qué estás pidiendo disculpas? Por eso viene. Está disculpado. Lo malo es que él no se acercó y dijo, yo me atrasé a agamentar a la siguiente... Ya, pero ahorita ya está acercado. Ya está... Disculpado. Ya, eh. Aplaudan, eh. ¿Y tú qué le dirías a tus compañeros? Que no se afuguen. Muchas gracias, ahora sí. Muchas gracias, señorita. Gracias. Gracias. A ver, la foto ahí. Tiene perdón a tus papis también. Papi, les prometo nunca jugarme del colegio y nunca atrasando. Disculpame esta vez. Eso, qué buen guapra. Qué buen guapra. Eso es lo importante. Hay que educar antes que dar tabla, ¿no es cierto? Es que es lógico. Así que bueno, muchísimas gracias. Y gracias al Colegio de Tahuatlpa por habernos abierto las puertas. Eso. Y desde Ambato, esto fue todo en... Patrulla Antifugados. Vamos a ver. ¡Patrulla Antifugados! Y nos vamos a comerciales. Ahorita es tu oportunidad de mensajear al 1858 con la palabra chúpate. Y ganará ser parte del próximo Chúpate la Mandarina. Así que 1858, chúpate. Mensajea. Un casco de la verdad con la reinita de Ambato. Porque estamos en Ambato y qué mejor que la reinita. Así que bueno, espéramele porque dijo que iba a llegar justo ahorita. Espéramele, espéramele ahí. ¡Eh! ¡Ele, la reina! Un aplauso para la reina. Hola. ¿Cómo estás? Tengo una amiga de Guaranda, una amiga de Ambato. ¿Cómo estás? Pásale. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Cuéntanos. Me llamo Diana Velasco y soy la reina de Ambato 2005. Toma el casco. Sí, qué nervios. Vamos. Sí, vamos. Y esto es casco, la verdad, con la reinita de Ambato. Toma asiento, por favor. Estás en tu casa, porque todo Ambato es tu casa, así que sigue nomás. ¿Sí sabes cómo funciona? Sí, lo he visto antes, pero... A ver, ¿cómo cómo funciona? A ver, más o menos. Te pones el casco y te empiezan a hacer las preguntas. ¿Y qué pasa? Y el rato que es mentira suena... ¿Cómo va? ¿Cómo suena? Este es el casco, la verdad. ¿Ele, el casco? Vaya, ponga. Te vamos a dañar el peinado, pero... Sí. Se te va a hacer peinado ingeniero. Póntelo y te lo graduamos, a ver si está bien. Ahí está bien. Ahí está bien, con corona mismo tiene que ser. Y aquí están las preguntas. ¿Ele, las preguntas? Las preguntas. No, 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 no. Pero el chiste es que tú solamente puedes mentir tres veces. ¿Ya? ¿Qué pensabas? A partir de la cuarta, ya vamos, cuesta abajo. Ahí ya puedes mentir lo que sea, porque ya no importa por qué. Hay penitencia, sí, a partir de la cuarta ya. Hay penitencia, tienes que pagar tus culpas por mentirosa. Ya, empezamos. Vamos a hacer la prueba. Nombre completo. Diana Carolina Velasco Mantilla. Buaya, de los... ¿Mantilla de dónde? De Ambato. Vale, muy bien. ¿Edad? 19 años. ¿Peso? 98 libras. Menos de 100. ¿Estatura? 1.58. Vaya, César, con tacos, sin tacos. Sin tacos. ¿Te has hecho alguna cirugía? No. ¡Ah! Y por allá sonó mentira. Está más rápido de aquí los... Ahora sí los va a venir. Mentira. Oye, entonces... ¿Qué es la pena? ¿Peticitis también vale, verás? No, de nada, no le he hecho nada. ¿Nada? No. Cataratas. Nada. ¿Maldiojo? Nada. Nada. Y cuesta es verir. No. La última tecnología. La última tecnología. No. Cuéntanos, ¿le haces al perreo? No. No. ¿Prefieres leer o hablar por teléfono? O chatear por celular. ¿Cuál de las tres cosas? Chatear en celular. Ah, teléfono o celular. Muy bien. Listo. Eh, ¿tienes novio? No. ¿Agarre? Tampoco. No. Esto no miente. ¿A tu papá le dicen suegro? No. Ay, en la calle. ¡Eres el suegro de Ambato! No. ¿A qué edad fue tu primera mucha? A los doce. ¡Puede! ¿Y con quién? No, eso no se dice. No, hombre, no se dice. ¿Con quién? Con mi primer enamorado. ¿Cómo se llama? Se llamaba Felipe. ¡Piii! 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 ¿Quién es la tubi? La empleada. ¿Y si sale por la tele de la tubi? A veces. ¿Teletubi? Sí. ¿Te has sacado los mocos con el dedo? Obvio. ¡Ah! La uña, cuando está larga la uña. ¡No, qué asco! ¡Qué asco! Ya no quiero la entrevista. ¿Te los comes o los pegas debajo en la mesa? Ninguno de los dos. ¿Haces bolitas y los... ¡No! ¿Te las harías aconsejado? No. ¡Ah! Ahí está. Sí, se me hace una aconsejada. ¿Sabes lo que es esto? No. Ni yo tampoco pedí bien otro. ¿En el colegio eras de Noria o de las guapas que copian? Bueno, en la escuela era bien Noria. Y en el colegio era... copiona. ¿Y remabas en el bar? No, 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 no. ¿Préstame un dólar? No. ¿Préstame cincuenta? No. ¡Qué lindo! No. No. Bueno. ¿Te gustan los túneles? No. Nada, no hay nada. O sea, dicen que mi raza más grande es la alerón. No, no, a mí no, a mí no. Yo pienso que... Hay que respetar cada decisión de cómo las personas tienen sus carros y sus cosas, pero sinceramente no me gustan esas cosas. ¿Y qué quieres ser de grande? De grande quiero ser abogada. ¡Vaya! Muy bien. A ver, cuéntanos, ¿ves la combi? Sí, la veo, y qué miedo. 32 preguntas, mi tío 31 y medio, creo. No. Sí. No. 32. Ya está el otro medio. Ahora sí nos vamos con la penitencia. Listo, tienes que pagar tus culpas. Ponte la mano en el corazón, si mentiste. Sí, sí, mentiste. Más de 13. No. Más de 13. Sí. Creo que no, creo que mentí. Hasta la mitad. Creo que mentí dos o una. Dos más uno. Tres. Ahí está. Ahí está. Así que nos vamos a hacer la penitencia. ¿Lista? ¿Estás lista y preparada? Un aplauso para la soberana de embate. ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora sí, nos vamos con la penitencia, con la reinita de embate. ELE, estamos con la reinita de embate y nos va a pagar la penitencia. Nos vamos al Playland Park de las mascotas. ELE, los cuyes de Ficó. Pásale, pásale. ¿Cómo se llama? Yo, Dora Flores. ¿Cómo me le va? Muy bien. ¿Cuánto se demora en hacer un cuye? Mediora. ¿Mediora? Ah, rapidito. ¿Cuánto van? Ya más cerca de la mediora. Eso, les duele el sucre, mi Dios. Oye, usted tiene que tener buen brazo para estar media hora, sí. Ah, todo el día. Bueno, le presentamos, ¿y le conoce? Sí, en la suerte. A la reina de embate. Mucho gusto, ve. Ella es la reinita. ¿Cuánto cuesta un cuy? ¿Entero? Sí. ¿Entero es para cuántas personas, entero? Para seis personas. ¡Seis! Ahí estamos cuatro, o sea. ¿Cuánto cuesta? Vamos, doble roción para nada. 18 dólares el cuy. 18 dólares, sí. ¿Te gusta el cuy? Me encanta. Es verdad, si estuviera con el calzo. ¡Wee, wee, 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 wee! ¿Le puedo dar un cuyecito? Una probadita. Y una patita para que haga de... La orejita. De cédula. Bueno. A ver, por penitente. Vaya, un poquito. Eso. Pero estos son los famosos cuyes de picor. Eso, para mentirlo así, para comer cuye. La pulpita. Eso, sáquenle más de buisito. Qué rico. Eso. Eso se llamaba Juancho, se llamaba eso. Para pasarle al cuye, ¿qué es mejor que...? Hacerlo con natura, porque es natural. Y quien te quiere, te da natural. ¿Y nosotros te queremos? Te queremos, reinita, toma natura. Eso. Sabor maracuyá. Maracuyá y tomate de árbol. Qué rico. Está buenazo. Porque quien te quiere, te da natural. Ahora sí, démosle el cuye. Y nos quedamos aquí echando el cuye de Ficoa. Venga, echar el cuye de Ficoa. Venga, Ambato, porque Ambato es lindo. Y el cuyo es rico. Bueno, esto fue Casco de la Verdad con la reinita Ambato. Gracias. La reinita es lindo, un aplauso para la reina. Muy bien. Agárrate el celular y manda todo. Cuando me levanto a la gallinita, sigo a cantar. Y no sé nada, perdido a su gallinero, me gusta entrar. Todas se alborotan alegres, cantan su cocohuá. Todas menos una que callada siempre está. Cuando era pequeña su mamá se fue. Y ella muy solita se quedó. Esta cancióncita no pudo... Estamos en sede al paso desde la linda ciudad de Ambato, aquí con Mario. El ganador, él mensajeó la palabra combi. Y vamos a ver las peticiones que nos hicieron en el Mall de los Andes de esta linda ciudad. Hola, soy Andrés. Quisiera pedir a la combi que me hiciera saltar del puente de aquí de Ficoa, Bungie, porque tengo miedo a las alturas. Gracias. ¿Qué tal viejos de la combi? Soy Álvaro. No sé, mi petición es... Tenemos una canción inédita y no sé, queremos que la interpreten ustedes. Tenemos un estudio de grabación también y queremos que la graben ahí. Fresco y si nos quieren alcolitar, bacán, loco. Hola, yo soy Hugo. Hola, yo soy Santiago. Hola, yo soy Javier. Hola, yo soy Beto, combi. Muchas gracias por venir a Ambato. Lo que le queremos pedir a la combi esta vez es que nos dejen estudiar en un colegio femenino por un día, de preferencia que sea de monjas. No nos importa utilizar el uniforme. Gracias, combi. Hola, mi nombre es Diego y quiero pedir a la combi ser presentador de televisión para quitarle el puesto a su compañero Abad y estar cerca de María Mercedes. Gracias. Hola, combi, yo soy Cristian. Yo soy Bolo. Y somos los DT. Los DTerno. Y queremos hacer un segmento como la Patrulla Antifugados. Porque queremos hacer que sea un tipo como propaganda para incentivar al estudio, porque creemos que ahorita que se inicia clases es el mejor momento. Gracias. Bueno, combi, buenas noches. Mi perrita se perdió solo esa petición para que... Le avisen que se perdió, se llama Cuchita. Se perdió acá en la Salle. No, gracias. Chao. Bueno, yo voto por el Guambra que quiere que grabemos en su estudio y tiene una canción inédita. Veamos el talento del Guambra. Y además, como hay que hacer penitencias en esta vida. Que cante la combi, penitencias. Bueno, la verdad, todas las peticiones estuvieron buenísimas, pero hemos hecho cantar a mucha gente y nunca hemos cantado a nosotros. Y para quedar en ridículo de una vez por todas, que no canta ni en la ducha, yo voto por los que quieren hacernos cantar. Yo, como no canto ni en la ducha, no me voy a arriesgar. Entonces, yo voto, serrucharle al piso a Bernardo Abad. Vaya. Besito, Bernardo. Beso, man. Yo creo que Bernardito, te tocó colgar los botines y hay alguien que te puede serruchar. Ahí estás con... Estás en cepilla, ¿no? Así que vamos a serruchar el piso a Bernardo. Chuta, estamos dos-dos, así que Mario, tú tienes el voto dirimente. O sea, el desempate aquí depende de ti. ¿Tú decides? Tú decides. En tus manos. Bueno, yo voy por los chicos que quieren que la combi cante. ¡Bravo! ¿Por qué? Porque yo apoyo la música de nosotros. ¡Eh! Como buena pateño. Gracias a toda la gente, a toda la multitud de gente que estuvo ahí en el Molde de los Andes. Muchísimas gracias, de corazón. Vamos ahí. Bueno, gracias a todos ellos y les cedemos del paso a Álvaro. Y bueno, nos tocó cantar. Esto es Hombres Trabajando. Un segmento. ¡No, cante! Gracias, Zambato y a Mario por mensajear. Esta es tu oportunidad, Zambato. Oye, en Hombres Trabajando tenemos a un pana que quiere hacernos cantar. No sé por qué, pero es el gato inédito. Tiene un temita inédito y quiere que la combi lo dañe. Así de simple, quiere que nosotros cantemos su temita inédito. Pero si no sabemos nada, ¿qué quiere que cantemos? Pero igual, vamos a ver al muchacho. Así que le vamos a ver a este gato ambateño inédito. Esto es Hombres Trabajando. ¿Un segmento? Desde Ambato. Ahí está el compadre. ¡Yepa, compadre! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y cuál fue exactamente tu petición? ¿Qué tal, muchachos? Mi nombre es Álvaro y... ¡Qué locadito! Buenas noches, Ecuador, tienes que decir. Eso, buenas noches, Ecuador. Ecuador. Y mi petición especialmente fue... Tenemos una canción inédita y queremos que la combi la cante y la grabe en nuestro estudio. ¿Quiénes tienen la canción inédita? Con un grupo de pandas tenemos el estudio de grabación y con otro grupo. ¿Por qué hiciste esta petición? O sea, ¿cuál fue tu motivación? Principalmente tratar de explotar la música ecuatoriana que hay aquí o la música ambateña que hay aquí. Que se ha dado ya a conocer especialmente a nivel nacional e internacional. Tal es el caso como de aquí de Ambato, los Sudacaya que salieron ya hasta Argentina y tanto. También tu objetivo era ridiculizar a la combi, ¿no? Sí. ¿Por qué nos sorprendió? ¿Por qué nos sorprendió? No cantábamos, loco. Así que vamos directo a tu estudio. Eso, en la 12 de noviembre, Maldonado. Muy bien. Y estamos con Álvaro, el gato inédito. Y nosotros, sus cantantes. ¡No! A ver, ¿cómo? ¿Qué? ¿Dónde estamos? El estudio es aquí. ¿Médico cirujano? Sí. ¿El estudio de qué es? De grabación. Eso, van a cambiar la voz, ¿no? ¡Eh! Me dejó su parqueñita la combi, así que vamos para arriba. Vamos al estudio. Buenas. Hola. Pero José Luis es el director del grupo y el encargado de la masterización y todo eso. ¿Tú le arreglas a los que tenemos mala voz? Más o menos. O sea, Paulina Rubia tiene una voces otra. Más o menos. O sea, cualquiera puede cantar. Gracias al ingeniero. La tecnología llega tan amplia que hasta a los que no cantan se les hace cantar. Como nosotros. O sea, el del rabazo es el ingeniero, no la Paulina Rubia. Exactamente. Él es el del rabazo. ¿Y tú eres el ingeniero? Más o menos. Más o menos. Eso dije yo. Más o menos. Vamos a hacer el intento. Vamos. 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 Aquí estamos. ¡Tarán! Tu petición fue que querías que la combi cante tu canción. ¿Tienes la canción? ¿Tienes la letra de la canción? ¿Tienes el estilacho? Pollas para todos. Ya está listo. ¿Cómo va la canción? No hay problema entonces. Esa ya tenemos 990 y después vamos nosotros. A ver. Muy bien. Déjale. La nena en el party no quiere bailar. El día a la barbosa le vamos a echar. Su amiga en la alta se empieza a mirar. El ritmo en su cuerpo ya empieza a... Sol, solecito, calienta un poquito por hoy, por mañana, por dos de la semana. Me queda mirando y me quiere buscar. En la zona de a poco se empieza a quitar. Juro no soy. Ya toca afrontar. Guaya con tu rally y todo, eh. Guaya. ¡Tú! ¡Tú! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, y esto ha sido todo en Hombre Stroja. Esa fue la canción de Los Extremos. ¡Eh! ¿Qué vamos a hacer nosotros? No sé. Vamos a ver si nos dejan. ¿Crees que podemos? Sí. Sí, sí. Vamos. ¡Chuta! ¡Sí! Oye, ¿la plena llora? Está bien. Está linda la canción. Felicitaciones. ¿Y ahora? Ahora les toca a ustedes. Pilito los... Tambores. Ya, vaya. Vos dale a la bataca. Ya. Ya. Y yo le hago la guitarra. Vos del piano te quedas nomás aquí. Vos estamos bien. Ya nos encontramos aquí en el estudio disfrazados básicamente. ¿Cómo salga? Suerte muchachos. Suerte muchachos. Suerte. Pero espérate, ¿sabes qué? Ven, ven acá, Loro. Vos pediste, ¿no es cierto? Ajá. El que quiere es el este que le cueste, ¿no es cierto? Claro. Entonces vos tienes que ser parte de aquí, del nuevo grupo. La puesta en escena en realidad. Mano de producción, por favor. ¿Qué es esto? Eso es para la corista. ¡Qué lindo! ¡Vaya, la corista! Muy bien. Ahí te está. ¡Uh, bichi! Así, tal cual. Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, en el bar y no se debe bailar. Venga, la patrón ya le vamos a echar. Su amiga la alta se empieza a mediar. Le pido en su cuerpo y empieza. Me queda mirando y me quiere mochar. El antole de a poco se empieza a gritar. ¡Uro, no, no! Ya toca prontas. ¡Uro, no, no! ¡Uro, no, no! ¡Tay, taray! ¡Tay, taray! ¡Vamos! ¡Una bestia! ¿Y esto ha sido todo? Todo por hoy. Qué gracia. A mí no me funcionan los brazos más. Veste, compadre. ¿Ves? ¿Qué es lo que fue lo que pediste? Que la combi cante una canción. Ahí está. ¿La combi cumple? La combi cumple. Y esto ha sido todo por hoy en Hombres Trabajando. Un segmento chocante. Chao, gracias, ¿no? Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. ¡Viva el metal! Chao. Chao, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, gracias por todo. Chao, padres. Chao, chao. Chao, chao. ¿Y con quién estamos aquí? Juan Pablo Cobo. Juanaco, MC. Juanaco. Es el vos. El Ruco Escobar. ¿Y vos? Pipo. El niño arrastra tu nombre. ¿Cómo está, Víctor Hugo? Alias, niño índigo. ¿Y ustedes son fieles representantes de? ¡Nuda, calla! Bueno, les venimos a ver porque nos dijeron que cantamos una canción, pero lo hicimos muy mal, así que necesitamos. Pero no saben lo mal que hicimos. No saben. O sea, y ustedes... Está espantoso, así que vienen a arreglarla. ¿En serio? Va a ser una misión bastante dura. No, nos fuimos. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos fuimos a ir así? Pero ella se cambió, este hermano. ¿Dónde está el Álvaro? Álvaro. Ahí está, ahí está, Juan. Eh, Álvaro. ¿Qué pasó? ¿Empezaste que nos fuimos? No. Para arreglar la cosa que hicimos, vinieron unos panos. Ya, 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 ya. ¿Quiénes son? Los Sudacay y los Cafeteras. ¡Vaya, Cafetera, vaya! Ahí está Cafetera. Listo, entonces ahora sí le vamos a hacer. Vamos al estudio. ¿Hacemos bien? Vamos, hagámosle bien. Vamos, Cafetera. Vamos. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Alvarito? Con los que saben. Vamos, dice maestro. ¡Oh, mi amor! 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 Una negra en el bar y no quiere bailar. El piano va a nozar y vamos a echar. Su amiga la alta se empieza a meñar. En ritmo en su cuerpo y empieza a actuar. Próximo sábado la vuelvo a ver, me hago el ojo, ¿qué se va a hacer? No quiero peladas tampoco, mujer, estoy un cuchillo Venga, vuelve a esta combinación, vengo a dorar aquí, yo miro Cuando vengo al canario, está mi percusión, estoy escuchando porque vengo como un caño Yo estoy respirando, no podrás cuando estamos aquí hablando Otra vez contra el mundo directo, como flotando, estamos asaltando cualquier bando Porque cuando estamos llegando, no nos estamos frenando, mira yo Bueno, ahora sí, Alvarito, ¿la combi cumple? La combi cumple Bueno ¿Qué tienes que decir a todos esos músicos de ambato, compañeros tuyos? Que sigan adelante con sus sueños y los éxitos que quieran Y especialmente que graben sus temas porque es algo que tiene que quedar grabado en sus memorias Y en un CD siquiera por lo menos Ven, preferencia aquí ¿La combi cumple? La combi cumple La combi cumple La combi cumple Bueno, gracias a todos y esto fue Hombres Trabajando, un segmento Chocante Y esto fue todo por hoy en la combi, desde Ambato Síguenos escribiendo a la combi, arroba teleamazonas.com Y mensajeando toda la semana Gracias Ambato, muchísimas gracias de corazón Y venga Ambato, visite Ambato y sea feliz en Ambato Gracias Fer, chocante Gracias